Adiós, ma, I'm going to go get a haircut. ¿Por qué gastarías dinero si yo puedo hacerlo por gratis? Ma, no. ¿Qué? ¿No confías en tu madre? No, ma, no es eso. Es que... ¿Por qué me haces esto? Ma, I just like the way my hairstylist does it. Ok. Qué bueno, mi hijita. Ahora siéntate. Ay. Es que, ma, duele. No duele. Ma, just a tiny bit. Mira, he estado haciendo esto desde antes de que nacieras. Espérate, ma. A ver, Dios mío santo. A ver. Dale. Y listo, ya. Te ves hermosa. ¡Qué poca madre, ma! ¿Qué? ¿Me dejaste tres pelos? ¿Estás diciendo que soy mala madre? No, no, ma. I love it. Porque te ves hermosa. Hiciste muy bien, gracias.